A pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que permanecieran en casa y la suspensión de los festejos patrios del 15 de septiembre por parte de las autoridades sanluisinas, cientos de residentes de San Luis y Río Colorado salieron a las calles en plena pandemia del COVID-19 a festejar la independencia de México, dando vueltas en círculo adentro de sus vehículos por toda la carretera federal que atraviesa la ciudad. Como si no existiera la pandemia, los sanluisinos salieron a embriagarse y a la vieja tradición de obregonear en alusión al nombre de la avenida principal Álvaro Obregón. Ante la falta de la verbena popular y los festejos conmemorativos de la independencia que tradicionalmente se realizan en la explanada del Parque Benito Juárez, la famosa obregoneada se organizó a través de redes sociales y poco a poco se fueron sumando más residentes a esta vieja tradición que desde hace muchos años no se realizaba en esta frontera, ya que los residentes más antiguos de San Luis y Río Colorado gustaban de realizar esta tradición hace muchos años cuando no existían centros comerciales ni el internet y los centros nocturnos eran muy pocos, por lo que salir a obregonear era la única forma de diversión y de conocer a nuevas personas que tenían los sanluisinos. Desde las 9 de la noche, cientos de personas comenzaron a inundar las calles de la avenida Obregón, alcanzando filas que llegaron hasta la calle 42 desde el centro de la ciudad, provocando el primer evento masivo luego del confinamiento de la pandemia del COVID-19. Cristian Arellano, Meganoticias.